¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, ¿qué es lo que les traigo Keybrons? En el día de hoy iniciamos nuevo evento de Pokémon GO Un evento conjunto con la nueva colección de cartas coleccionables de Pokémon Que es de Pokémon GO, junto con Pokémon GO Esta colaboración que la verdad que es impresionante No sé si habéis visto las cartas Keybrons Pero ayer subí un vídeo, os dejaré por aquí o al final de este En el cual pues empiezo a abrir colección, o sea, la nueva colección, ¿vale? Y es brutal, quiero que vayáis, la veáis Porque además salió un Charizard Shiny, bueno, increíble todo lo que salió Y nada, hoy tendréis otro vídeo de cartas aquí en el canal principal, ¿vale? De la misma colección y os lo voy a ir subiendo aquí, ¿vale? También, así que tendréis vídeo de Pokémon GO y vídeo de cartas Pokémon Cada vez que tenga algo de material para traeros de cartitas Lo digo para que vayáis a verlo porque está genial también si no lo habéis visto, ¿vale? La nueva colección de Pokémon GO es... Aunque no te gusten las cartas, o sea, yo me la voy a hacer ¿Por qué? Porque es de Pokémon GO Mi juego, claro que sí Y nada, Keybrons, una vez dicho esto Pues vamos a darle caña que tenemos nuevos registros Tenemos nuevas cositas por hacer, un montón de desafíos Así que vamos al lío, que nos vamos ¡Uh, uh! Bueno, Keybrons, aquí tenemos, ¿vale? Nuevos registritos El Pikachu con la gorrita Tenemos a Wimpot y por supuesto también a Golisopod Que es su evolución, pero son a través de 400 caramelazos, ¿vale? Keybrons, así que este, pues bueno Costará devolucionarlo, pero bueno, ahí está, ¿vale? Ahí está, lo vamos a poder registrar Igual que esto, ¿vale? Y además, pues bueno También tenemos lo de, ojo Que la caja Meltan Que para muchos, los nuevos, a lo mejor no lo sabéis Pero bueno, es esta de aquí, ¿vale? Caja misteriosa Que yo la tengo, pues nada A los cero, ¿vale? O sea, no la tengo ahora mismo Para activarla de manera gratuita y sencilla, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es Id a, bueno, vincular vuestro Pokémon Home Si no lo tenéis, solo lo tenéis que descargar, ¿vale? Es esto de aquí A ver si es este de aquí, ¿vale? Crearos la cuenta o lo que sea Y vincularlo con Pokémon Go, ¿vale? Entonces a la que le podemos decir Pokémon Home, ¿vale? Y enviar Pokémon, ¿vale? Entonces al enviarle un Pokémon a Pokémon Home Como por ejemplo, pues yo que sé Este de aquí, ¿vale? Si es que me da lo mismo, o le envíe Le envío uno Trasladar Aquí vemos que se va, ¿vale? Y la caja misteriosa ya está disponible Así que ya la tenemos, ¿vale? Ya tengo una caja misteriosa, ¿vale? He realizado un envío a Pokémon Home Ok Y aquí en Pokémon Home, pues lo podemos recibir ¿Vale? Lo podemos recibir A ver si llega o no llega O no me acuerdo bien cómo se hacía ¿Vale? Pero Bueno, aquí creo Aquí está ¿Vale? ¿Quieres recibirlo? Sí ¿Vale? Lo recibimos Pokémon De Pokémon Go Recibidos Ok ¿Vale? Ahí está Se ha completado la transferencia ¿Vale? Ya, pues bueno Ya tenemos ahí el El Pokémon Pero básicamente ya tenemos aquí la cajita ¿Vale? La cajita ¿Me quieres hacer caso? Vale, perfecto Y ahora en la caja Que está por aquí ¿Vale? Se va a poder abrir cada 48 horas ¿Vale? Esta la abriré hoy en directo De Twitch Que tenéis el link en la descripción ¿Vale? Ya lo haremos No problema Y ahora lo que vamos a hacer es Bueno, pues mirar un momento los desafíos ¿Vale? Porque tenemos desafíos para rato E investigaciones Que ahora os comentaré Qué es lo que trae cada investigación ¿Vale? Fijaros los desafíos No los voy a hacer todos hoy, creo ¿Eh? Poquito a poco ¿Vale? Vamos a ver Desafío de colección de Bulbasaur Hay que hacer todo esto Y nos va a dar, pues bueno Diferentes cositas ¿Vale? Diferentes Pokémon en cuestión Que están muy bien ¿Vale? Cada uno de ellos Y vamos a ir capturando Pues para ir consiguiendo Pues Cada uno de los desafíos ¿Vale? Fijaros que uno es Desafío de intercambio ¿Vale? O sea, hay que intercambiar Porque esto es Pokémon De aquí Para conseguir un módulo Cebo Hay que Bueno, hay que hacer diferentes cosas ¿Vale? Que acaban en 14 días Y recordad que además de estos Desafíos que tenemos Que no son Pocos ¿Vale? Aquí tenemos 3 de intercambio También ¿Vale? Tenemos el tema de que Van a venir 3 desafíos más Justo Cuando De aquí La segunda parte del evento ¿Vale? Así que Tenemos 6 Pero vamos a llegar a tener Ojo Un montón ¿Vale? Un montonazo Que son tantos como 6 Y 3 ¿No? Sí, he dicho Creo que van a venir 3 más ¿Vale? Así que serán tantos como 9 ¿Vale? Yo voy a empezar a capturar Para ir completando desafíos Y así Darle Mucho mambo Y a ver Que es lo que Registramos En Pokémon Go ¿Vale? Ah, mira Es un dito La madre que me trajo O sea Pues nada Yo quería capturar Un Nammel Porque estaba en la lista Y mira Justo este va Y es un dito Ala Suerte crack Pues nada A capturar se ha dicho Que bros Como habéis podido comprobar Los desafíos Hay algunos que dices Oye ¿Cómo voy a capturar Un Dragonite? ¿Cómo voy a capturar Un Snorlax? ¿Cómo voy a capturar Algún Pokémon que dices Uff, cuidado ¿No? Vale Os comento Las investigaciones Que tenemos del evento ¿Vale? Son Captura 10 Pokémon Que nos va a dar vallas Esta no nos interesa ¿Vale? Tenemos la de captura 15 Pokémon Que nos va a dar Tanto Ibisur Charmeleon O Squirtle Aleatoriamente ¿Vale? Estos se tienen que capturar De algún desafío Tenemos la de captura 25 Pokémon Que nos va a dar Venasur Charizard O también Blastoise Con posibilidad De Shiny Los 3 ¿Vale? Tenemos la de captura 40 Pokémon Estas investigaciones De campo Nos va a dar Snorlax Dragonite O Slaking Aleatoriamente Así que Bien ¿Vale? Si no lo encontramos salvaje Pues ahí está ¿Vale? Tenemos la de gira 5 Pokémon Que nos va a dar Un Wimpot El nuevo Pokémon Y tenemos la de Intercambio en Pokémon Que nos va a dar Atención Pikachu Con gorrito ¿Vale? El nuevo Pikachu Así que Keybrons ¿Qué queréis que os diga? ¿Vale? Nos lo facilitan un poco Con estas investigaciones Recordad Que las investigaciones De campo ¿Vale? Del evento Son las que Son en naranjita ¿Vale? Lo digo por si Tenéis la de captura 15 Pokémon En naranjita Pues ya sabéis Lo que os va a dar Así que Genial Ojo Keybrons Porque aquí tengo dos Aquí tengo El nuevo Pikachu Y El nuevo Pokémon Aquí está Wimpot Brutal Brutal Yo voy a capturarlo Con piña ¿Vale? Siempre que pueda Me diréis ¿Por qué Keybrons? Pues porque 400 caramelos Keybrons 400 caramelos Madre mía Para intentar Para intentar conseguir Este Pokémon La evolución ¿Vale? A Colisopod Va a ser Tremendamente complicado Así que nada Keybrons Ya está capturado ¿Vale? Vamos a ver Este registro Genial Aquí está Tremendo Keybrons Aquí está Wimpot Pokémon de tipo Bicho agua Muy interesante Y una mosca al lado ¿Vale? Fijaos la mosca Viene a por Wimpot ¡Ojo! La mosca loca Sí señor Bueno, la dejaremos ahí Así molesta menos Vale, aquí tenemos Wimpot Registrado Valoramos Nada, una castañita ¿Vale? Pero ya está registrado Si queréis Ya sabéis Conseguir un caramelito extra ¿Vale? Pues me va a evolucionar Alguno de tipo agua O alguno de tipo bicho ¿Vale? Joder con la mosca Keybrons Para que os vaya dando Uno más de cada uno De estos ¿Vale? Y vamos a hacer el otro Registro en cuestión Que es este Pikachu Tremendo ¿Vale? Este yo sé que cuestan De capturar los Pikachus Así que No vamos a andarnos Con chiquitas ¿Vale? Y vamos a registrarlo Ya de una Si registro los dos A la vez Ahí ¡Pim! ¡Pam! Claro que sí Me voy a dedicar a capturar Capturar y capturar Un poquito Para Bueno Para ver si consigo algo bueno O algo pues que me Pues que Bueno Podamos registrar Ese Golisopot ¿No? Pues al base de capturar Muchos Wimpot Que hoy no será Hoy no será el caso Ya os lo digo Pero bueno Si me reventáis El botón de likes Tiro de caramelos raros Y os lo traigo mañana mismo Así de claro os lo digo ¿Vale? Así que Fijaos como voy con la investigación Esta ¿Vale? Ya tengo estos dos De esta ya tengo esto Bueno Vamos haciendo Estos tres Voy a ir capturando Mientras voy andando Las de intercambio Y ya las haremos Luego ¿Vale? Y estas pues van a ser Más complicaditas Supongo Tendré que hacer De investigación Pero bueno ¡Al lío! ¡Gaybrons! ¡Ojo que Ibrons! Que iba capturando Ya pues mirad Desafío 56 ¿Eh? Desafío 56 A ver si enfoca esto Vale Y ahora Viendo Que iba a capturar Este pequeño Pokémon Vale Y he capturado Un Ibisur Un Wartortle Y un Charmeleon O sea que es Bastante fácil ¿Vale? De capturar estos Salen bastante ¿Vale? No llevo casi nada jugando O sea no llevo mucho rato tampoco Y bueno Está bien ¿Vale? Porque los desafíos Van saliendo ¿Eh? No os penséis que es Demasiado complicado ¿Vale? Mira ahí mismo Hay un Wartortle Ahora mismo Estaba intentando coger Paradas que dieran La de 40 capturas ¿Vale? Pero es que se hace Se hace complicado ¿Eh? No salen No salen Bueno de todas maneras Fijaros me queda Un Spinarak Un Ipom Me queda un Ratatá De Alola De este ya lo tengo hecho De aquí me queda Intercambiar esto Y estos tres Que atención ¿Vale? Que estos tres Me los da Me los dan Tanto Este Como este Como este Así que intentando Pues capturar O sea tener estos tres Ya podremos hacerla De intercambio tranquilamente Podremos tener esta Y me va a faltar Esto que es de intercambio Vale bien Pero estos Intentaré encontrar alguno ¿No? Por lo menos alguna hora Y alguna investigación de estas De captura 40 Pokémon Que nos lo da Así que Vamos al lío Keybrons Desafío 57 Realizado ¿Vale? Que ahora lo vamos a ver Tal que Ya solo me queda Creo que un Ratatá De Alola ¿Vale? Para tener todo lo posible Capturado Bueno Menos Menos estos tres ¿Vale? Y estos tres Que los capturaré Pues de las investigaciones Que las puedo abrir ¿Vale? Y Y Y Y aquí tengo dos De Me es imposible Keybrons Conseguir otra cosa Interesante ¿Vale? Aquí tengo dos De Winpot A ver si será alguno bueno Realmente es un Pokémon Que no sirve para Super No sirve para Ultra No sirve para Master Y quizá para el juego general Bueno Pues Bueno ¿Vale? Pero tampoco os penséis Que Golisopote es aquí Vamos Bueno Como todos los de 400 caramelos ¿No? Hay pocos que sirvan Solo quizás Altaria Para la liga Bueno Para la liga Super O la liga O la liga Ultra ¿Vale? Pero realmente Fijaros el caramelito extra Por Hacerlo con Bueno Tampoco se sea el mejor del mundo Pero bueno Algo Algo es algo ¿Vale? Algo es algo Simplemente he querido hacer Estas investigaciones Que son las de gira 5 paradas Para ver si salía alguno Más o menos bueno Por si reventáis el botón de like Si tengo que Evolucionar a este Winpot A Golisopote Si vosotros os lo curráis Yo también Por supuesto Además estoy haciendo bastantes caramelitos ¿Eh? Porque quieras que no Van saliendo ¿Vale? Van saliendo bastantes Así que bueno Y con piña Y con la mega de agua Que Si la mega de agua Que he hecho De Blastoise Y demás Pues bueno Vamos haciendo caramelitos ¿Vale? Fijaros que aquí ya tengo Pues 56 Bueno Un poquito a poco ¿Vale? Valoramos Y tampoco es que sea el mejor Pero bueno Ahí está Me queda solo Capturar un ratatata Lola Para tener todos los desafíos Muy encaminados Ojo Queibrons Mirad que tengo aquí Un snorlaxito Este nos va a venir bien Este nos va a venir bien Puesto que El tema de paradas He conseguido Una Y me he hecho El centro de Mataró De arriba abajo Os lo digo O sea No lo entiendo Queibrons No lo entiendo Pero complicado El sacar Bien Bien Este desafío Vamos Vamos Aquí está Snorlaxito Vamos a valorarlo Oye Oye Pues no está mal ¿No? Para ser salvaje Ya os digo No me lo creo No me lo creo ¡Pum! Pero que está pasando Queibrones Pues si digo Que está complicado Conseguir el desafío Mirad Ala Slaking ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Madre mía Slaking salvaje Snorlax salvaje Y tengo una investigación Que si es un Dragonite Pues he triunfado Queibrons ¿Vale? Porque ya tendría Todo realizado ¡Vamos! No me lo puedo creer Queibrones No estaba planeado Os lo prometo No estaba planeado Os lo prometo Vale Fijaros que tengo Esta de Captura 40 Pokémon Pero solo he conseguido una Y no paro No paro De dar vueltas A todas las paradas Todas y cada una Y ya os digo Yo que se hace Muy Se presume Muy pero que muy complicado Fijaros Que locurón Que locurón Es muy Muy complicado Sacar la parada Esta O sea la investigación Esta Así que bueno De momento Vamos muy bien Puesto que Todo esto va bien En popa ¿Vale? Con estas capturas Hemos hecho maravillas Y tengo este desafío Este realizado Este Esto que son intercambios Que los haré Cuando llegue a casa Con Keibrona Estos que me las dan Los propios Desafíos de Squirrel Pues da Blastoise El de otro da Charmander Y tal O sea que esto es genial ¿Vale? Y solo me quedaría Intercambiar estos ¿Vale? También tengo que intercambiar Y solo me quedaría Ese Dragorite Así que Keibrons Viento en popa A toda vela Bueno Keibrons Voy a dejar este vídeo Por aquí ¿Vale? Ya os digo que mañana Tendréis todos los desafíos Pues la recolección De cada uno de ellos Tendremos Mewtwo A ver si sale alguno En Shiny Por supuesto Tengo que hacerme lo que sale El shundo que conseguí en Monterrey Así que ya lo sabéis Tendremos un poquito De todo Keibrons Tendremos un poquito De todos De esos desafíos A ver si consigo ese Dragonite ¿Vale? Para tener todos y cada uno De los seis desafíos realizados Maravilloso Keibrons Espero y deseo Que os haya gustado mucho el vídeo ¿Vale? Que lo apoyéis muy fuerte Con un like Comentad Pues como os va a vosotros ¿Vale? Suscripción y campanita Para estar informado siempre De todo lo de Pokémon GO De manera oficial y en español Este es vuestro canal Y mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas ¡Vale! 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 ¡Vale!